Buen día tengan todos mis queridos estudiantes, como siempre les habla la profesora Mariel Sahil. Hoy vamos a hablar sobre la prueba de la uria, una prueba muy importante que montamos en el laboratorio de bacteriología para la identificación de ciertos microorganismos. La uriasa es una enzima microbiana que se produce de manera constitutiva, que quiere decir constitutiva, que se produce sin importar si está presente o no el sustrato en el medio en el cual se encuentra el microorganismo. Estos microorganismos pueden ser bacterias o también algunas levaduras, son capaces de producir la uriasa. La función de la uriasa está relacionada con la descomposición de los compuestos orgánicos, por tanto juega un papel muy importante dentro de la naturaleza. Pero hay algo importante en esta función o en esta producción de la uriasa, que no todos los microorganismos van a ser capaces de sintetizarla. Entonces, en este sentido podemos utilizar esta prueba para determinar el tipo de bacteria que tenemos en estudio, ¿ok? Hay algunos géneros que todas sus especies producen uriasa positivos, tal es el caso de Proteus. Pero tenemos otros ejemplos donde hay géneros en el que algunas especies dan uria positiva, pero otras especies dan uria negativa. Y entonces, esta prueba pues nos ayuda a diferenciar entre una especie y otra. Esta enzima o esta prueba se fundamenta en la búsqueda entonces de la síntesis de esa enzima, la uriasa. Esa uriasa en presencia de su sustrato, que es la uria, ella lo que va a hacer es que la uriasa va a hidrolizar al sustrato y va a formar anídrido carbónico, agua y dos moléculas de amoníaco. Estos compuestos después van a reaccionar para formar el producto final, que es llamado carbonato de amonio. Como podemos ver, tanto las moléculas de amoníaco como el carbonato de amonio son sustancias que alcalinizan el medio. Tenemos dos tipos de pruebas cuando hablamos de uria. Existe la prueba de caldo de Stuart y existe la prueba de, generalmente, Agar de Christensen, aunque Christensen también puede estar en forma de caldo. Se diferencian en su composición y en la sensibilidad. Ya lo vamos a ver más adelante cómo está compuesta cada una. Ahora, sí les voy a decir y les voy a adelantar que ambas pruebas, al momento de ser preparadas en el laboratorio, debemos tener presente que no puede ser autoclavada cuando se está produciendo, perdón, cuando estamos elaborando el medio. ¿Por qué? Porque la uria es muy sensible al calor y se descompone con ella. Entonces, la manera ideal para esterilizar el medio de cultivo de la uria es a través del método de filtración. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante que tenía que recalcarles a ustedes en este sentido. Fíjense que el primero que vamos a estudiar es el caldo de Stuart. El caldo de Stuart, entre los dos métodos, es el menos sensible. ¿Por qué? Prácticamente nos va a servir única y exclusivamente para detectar cepas del género Proteus. ¿Por qué Proteus? Porque Proteus es, por excelencia, productor de uriaza y lo hace en cantidades bastante altas. Entonces, este medio, por ser tan tamponado, el único microorganismo que es capaz de poder hacer virar el rojo de fenol, que es el indicador de pH de esta prueba, es el único que es capaz de hacer eso. ¿Ok? Porque la cantidad de uriaza que produce es bastante alta y puede hacer que pase por encima de un pH 8, que es lo ideal para que pueda haber un viraje de color. Entonces, fíjense cómo está compuesto. Tiene uria, cloruro de sodio, fosfato dipotásico, fosfato monopotásico. Todos estos compuestos que he nombrado, el cloruro de sodio, el fosfato dipotásico y monopotásico, fíjense que es una mezcla de buffer muy fuerte. Entonces, por eso es que es muy tamponado. Aparte de esto, contiene extracto de levadura, rojo de fenol y agua destilada. Los extractos de levadura, por supuesto, son pectonas que van a servir como fuente de nutrientes para los microorganismos que allí se desarrollen, porque no todos pueden utilizar la uria como fuente de nitrógeno, a pesar de que sean urias positivas. Entonces, algunos de estos microorganismos necesitan otras fuentes de nitrógeno como la espectona. Proteus sí. Proteus sí puede utilizar la uria directamente como fuente de nitrógeno. El caldo uria, entonces, fíjense que es muy tamponado, tiene un pH de 6.8 y para que pueda entonces virar el rojo de fenol debe pasar por encima de pH 8 y eso solo lo hace Proteus. El resto de los microorganismos que producen uria o uriasa, perdón, no lo hacen de la misma forma que lo hace Proteus, lo hacen en menores cantidades y por lo tanto no pueden ser detectados. Sin embargo, por allí encontré algo muy interesante, un trabajo en el cual se hizo un estudio de la producción de uriasa en levaduras y el resultado fue que tanto el método de Stewart como el método de Christensen fue eficiente para detectar la producción de uriasa en las levaduras. Entonces, quiere decir que las levaduras también tienen la propiedad de producir altas cantidades. Sin embargo, a lo mejor la incubación en las levaduras sea un poquito más alargada que en el Proteus. El Proteus es prácticamente inmediata su... si hablamos de Christensen es casi que inmediata, ahí sepas que pueden dar positiva en tan solo 30 minutos, mientras que con Stewart necesitan 24 horas. Ahora bien, el caldo o agar uria de Christensen, fíjense que es más sensible y puede detectar pequeñas cantidades de uriasa generadas en otros géneros que normalmente o la producen en muy pequeña cantidad o son muy tardías. Estos géneros que poseen algunas especies que son un uriasa positivo son Glexiela, Enterobacter, Staphylococcus, Bruxella, Bordetella, Bacillus, Micrococcus, Helicobacter pylori y Micobacteria. Fíjense en la composición del caldo uria de Christensen. Está compuesto por pectonas, tiene cloruro de sodio, tiene fosfato monopotásico, glucosa, uria, rojo de fenol, agua destilada y agar. Entonces fíjense que este medio es menos tamponado que el anterior, por lo tanto es mucho más fácil hacer virar el indicador de pH con pequeñas cantidades de amoníaco formado o carbonato de amonio que el anterior. Por eso, en esta prueba, como es mucho más sensible, las cepas de proteus que son las productoras de uriasa por excelencia, con esta prueba dan positivo inclusive en 30 minutos. Algunas necesitan una hora, dos horas, pero casi todas menos de seis horas. Mientras que los microorganismos que no eran detectados con el método de Stewart, aquí sí pueden ser detectada la producción de uriasa, pero con una incubación que pueden tardar de 24, 48, 72 horas o incluso pueden haber reacciones muy débiles después de cinco a seis días de incubación. Pero si en cinco o seis días de incubación podemos tener un resultado débil positivo, quiere decir que hemos sido capaz de detectar pues esa producción mínima, tardía, pero se ha podido detectar. Entonces, por supuesto, entre los dos métodos se prefiere el caldo o agar uria-cristense. Aquí tenemos una prueba en caldo de uria. Fíjense que a mi izquierda tenemos una imagen donde se encuentra una uria negativa. Fíjense que el medio es un color amarillo-naranja, muy clarito, mientras que la uria positiva, que la tengo a mi lado derecho, vemos un rojo fucsia, muy bonito, es una prueba positiva fuerte, y fíjense que es muy fácil de interpretar. Ok, ¿para qué la usamos? Bueno, ya dijimos que en el caso de Stewart, para la identificación de las cepas de proteus, que se ponen en evidencia con esta prueba, pero si usamos Christensen, podemos también incluir otras cepas bacterianas, como ya las nombramos anteriormente, más en el caso de Christensen, en forma de caldo, es muy útil para el diagnóstico de helicobacter pilar, y se ha visto que hay estudios importantes, donde se han incubado muestras de biopsia gástrica de la zona antral, y se han colocado en caldo uria, y si estos dan positivo, pues una prueba fehaciente de que allí está presente el helicobacter pilar, que es uriasa positivo. Que por cierto, también el helicobacter pilar, es un gran productor de uriasa. Y en el caso de lo que les hablaba del estudio sobre las levaduras, se determinó que no importa cualquiera de los dos métodos, es válido para determinar la uriasa en los géneros cándida, criptococcus, rhododotural, trichosporum y saccharomyces. Ahora bien, algo delicado en todo medio de cultivo que va a ser sembrado para una prueba bioquímica. Como les he dicho en todos mis videos, cada prueba bioquímica tiene su forma correcta de ser sembrada. En el caso del caldo o el agar de uria, el inoculo siempre debe ser fuerte, ¿ok? Lo más fuerte posible, de manera de que haya la cantidad de bacterias suficientes para que se pueda detectar lo más rápido posible la formación o no de esta enzima. En el caso del caldo, bueno, vamos a emulsionar esa cantidad de colonia que hemos tomado en el medio, ¿ok? Y se disuelve. En el caso de agar, que es una cuña, vamos a sembrar solamente la superficie con una cantidad importante de esa colonia, pero no necesitamos hacer punción, no hacer punción, por favor, ¿ok? Aquí solo sembramos la superficie, de hecho, nos sirve este, ese, que solamente sea la superficie, porque a veces en la parte más abajo del agar nos sirve para comparar incluso el color, si ha habido cambio, ¿no? Si hay un cambio muy leve. En el caso, por ejemplo, de las levaduras, hay autores que afirman que casi todas las levaduras tienen la capacidad de producir en mínimas cantidades uria, ¿ok? Entonces, estas mínimas cantidades pueden colocar el agar de Christensen levemente rosadito en la superficie, pero esto no es considerado una prueba positiva para las levaduras, para que en levadura podamos decir que una cepa es realmente productora de uriaza, tiene que dar un color fuerte, ¿ok? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, hasta una próxima oportunidad, ya saben que me pueden encontrar en, pueden buscar más videos en el canal de YouTube Microbiología Marielsa, y bueno, si me quieren contactar, mi correo es microbiologiamarielsa.com. Si también quieren ver temas sobre microbiología, pues también pueden buscarme en Google, coloquen Mariel Salifeder, y allí se les abre una gran cantidad de temas relacionadas, casi todas, con microbiología. Y bueno, mi lema, como siempre, porque enseñar es mi pasión, ustedes saben que lo hago con mucho cariño, y esperemos que pronto pueda hacerles más videos en relación a estas pruebas bioquímicas que son tan importantes que tengamos bien claras. No solamente para mis estudiantes, también para mis colegas, porque muchas veces podemos montar una prueba en el laboratorio, sabemos identificarlas, pero no sabemos con certeza qué es lo que está ocurriendo en ese tubo. O cometemos errores al momento de sembrar, y no sabemos qué tan grave puede ser ese error, como lo desconocemos, pues lo seguimos cometiendo. Entonces, aquí yo doy esos tics, esos detalles, para que tengan unas pruebas bellísimas, y mientras más lindas y más hermosas den estas pruebas, más rápido y más fácil, podemos hacer las identificaciones para nuestros pacientes, que son, pues, el fin de todo esto, pues, dar un buen servicio a nuestra comunidad para que ellos puedan recuperar la salud. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta una próxima oportunidad.